Hoy es martes 29 de julio de 2014 y estas son las noticias. Se difunde video en el que aparece Rodrigo Vallejo Mora en reunión con el líder templario Servando Gómez Latuta. Las reacciones no se hacen esperar. El ex gobernador Fausto Vallejo defiende a su hijo e insiste en que fue levantado por la organización criminal y obligado a reunirse con el líder templario. El video de Rodrigo Vallejo si afecta al PRI reconoce Marco Polo Aguirre. El PAN vigilará que Jesús Reina no incida en la elección de 2015. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Yo soy Mónica Mori, como siempre, les saludo con mucho aprecio a través de www.respuesta.com.mx. Recuerde que transmitimos este noticiero desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México, y estas son hoy las noticias. Tras la publicación de un video en el que Rodrigo Vallejo Mora aparece en amena charla con el líder templario Servando Gómez, alias Latuta, las reacciones no se han hecho esperar. La más destacada es la del propio Fausto Vallejo Figueroa, quien defiende a su hijo asegurando que es solo una víctima del crimen organizado y que fue obligado a reunirse con el delincuente. El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, defendió firme y estoicamente a su hijo Rodrigo Vallejo Mora, quien aparece en un video dialogando con Servando Gómez Martínez, alias Latuta. En entrevista con el financiero, Fausto Vallejo manifestó que su hijo es víctima del crimen organizado, porque fue obligado a reunirse con Latuta, mediante un par de levantones en un mismo día. El exgobernador reveló que su hijo Rodrigo fue amenazado por el crimen organizado, pues se le advirtió que si no se reunía con ellos, sería asesinado su hermano, Fausto Vallejo Mora. El exgobernador admitió que sí sabía desde hace meses que había un video en donde aparecía su hijo conservando Gómez. Las autoridades integrarán el video en el que aparece el hijo de Fausto dialogando con Latuta al expediente que el Ministerio Público Federal realiza sobre el líder templario. El video en el que aparece Rodrigo Vallejo, hijo de Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, dialogando con Servando Gómez Martínez, será integrado al expediente que el Ministerio Público Federal realiza en contra del líder de los Caballeros Templarios. Fuentes del Gabinete de Seguridad indicaron que como en el caso del video en donde aparecieron Jesús Reina García, exsecretario de Gobierno y gobernador interino de la entidad, y José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado local y dirigente de transportistas, primero se revisarán las imágenes para posteriormente determinar si se girarán citatorios. Una de las tareas será determinar el momento y el lugar en que se realizó la grabación. A partir del diálogo de los involucrados, se detalló que una vez que se hizo público el video, de 18 minutos, se comenzarán a revisar las imágenes para ser sometidas a exámenes científicos para confirmar la identidad de los involucrados. Voz, María Selvarela. Y el Gobierno Estatal pedirá a la PGR deslinde responsabilidades en el caso de este video. El Gobierno del Estado pedirá a la Procuraduría General de la República que deslinde responsabilidades, señaló Jaime Darío Seguera Méndez, secretario de Gobierno, al emitir un mensaje a los medios de comunicación sin permitir que le hicieran alguna pregunta en referencia al video en que aparece el hijo de Fausto Vallejo con el líder templario Servando Gómez, alias La Tuta, y en el que se habla de funcionarios estatales vinculados con grupos del crimen organizado. Tras asistir a la integración de la Junta Patriótica, Independencia de México y José María Morelos y Pavón 2014, expuso que el Gobierno del Estado está en contra de cualquier forma de corrupción y de impunidad. Lo anterior, quizá, frente al video que se publicó recientemente en donde aparece Rodrigo Vallejo en una reunión con La Tuta. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. El video de Rodrigo Vallejo sí afecta al PRI, reconoce el dirigente estatal del tricolor Marco Polo Aguirre. Son conductas personales, contestó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Marco Polo Aguirre Chávez, al cuestionársele sobre el video del hijo del exgobernador de Michoacán, Rodrigo Vallejo Mora, con el líder del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez. Tras reconocer que este hecho sí afectará la imagen del tricolor, al fin y al cabo sí afecta, pero en el PRI hemos insistido que las conductas personales no tienen que ver con el partido y nosotros lo que hemos pedido es que no haya impunidad, manifestó. Rechazó que el video sea una prueba contundente de que el tricolor pactó con la delincuencia organizada en el proceso electoral del 2011. Pidió que el tema de Rodrigo Vallejo Mora, mejor conocido en el mundo criminal como el Gerber, se resuelva ante las autoridades correspondientes y se evite emitir juicios a priori. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Fausto Vallejo Figueroa debe ratificar que su hijo fue levantado, asegura Sergio Benítez. En el video en que se observa a Rodrigo Vallejo Mora sostener una reunión con la tuta, se aprecia al vástago del exgobernador con una actitud relajada. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Sergio Benítez Suárez, pidió al exmandatario de Michoacán, Fausto Vallejo, ratificar que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fue levantado por el crimen organizado. Afirmó que el video revela que el hijo de Vallejo Figueroa y Servando Gómez Martínez, alias la tuta, no revela que el vástago del mandatario michoacano haya sido levantado. Y por lejos de manifestar algún tipo de temor, se percibe una actitud relajada. Exigió una investigación a fondo sobre la relación de Rodrigo Vallejo Mora con el crimen organizado, para que se aplique todo el peso de la ley. Dijo que la investigación tiene que definir si el exmandatario purépecha, Fausto Vallejo, conocía la relación que mantenía su vástago con líderes de los cárteles de las drogas. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Los diputados nunca se dejaron presionar por Guillermo Guzmán. El enlace con el gobierno estatal fue siempre el secretario de gobierno. Eso lo dice el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, quien dice que la noticia no es el video de Rodrigo Vallejo con la tuta, sino que esta grabación haya sido divulgada. Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa del Congreso del Estado y líder de la bancada de Acción Nacional, aseguró que los coordinadores parlamentarios nunca se dejaron presionar por Guillermo Guzmán Fuentes, mientras fue coordinador del gabinete de Fausto Vallejo Figueroa. De hecho, precisó que el enlace directo del gobernador siempre fue el secretario de gobierno. Ello lo respondió con respecto a la mención que se hace del exfuncionario en el nuevo video divulgado y en el que se le relaciona con el crimen organizado. Dijo que la autoridad de justicia debe hacer una investigación total con respecto a los presuntos implicados para deslindar o fincar responsabilidades. Afirmó que la noticia no es el video en sí, mismo que presenta a Rodrigo Vallejo, hijo mayor del exgobernador, así como a Cervando Gómez, líder de los Templarios. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. Que la Federación detenga a Rodrigo Vallejo Mora, clama el PRD. El Partido de la Revolución Democrática pidió que la Federación detenga a Rodrigo Vallejo Mora y de una vez por todas se aclaren sus vínculos y acciones con los líderes de los grupos delincuenciales. El dirigente estatal, Carlos Torres Piña, dijo que el PRD presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por la relación directa de PRIistas con grupos delictivos para que realicen una investigación a fondo. No es aceptable la impunidad de las irregularidades en el pasado proceso electoral y analice la probable cancelación de la participación del PRI michoacano en las próximas elecciones del 2015, pues es muy claro que el PRI pactó con la delincuencia organizada las elecciones del 2011. Pidió que de una vez por todas el gobierno federal actúe en ese caso y proceda a la detención de Vallejo Mora. Con información de Julio Vargas, voz María Selvarela. El Michoacán gobierna la tuta, advierte la diputada Selena Vázquez a la torre. Michoacán es gobernado por la tuta, afirmó la presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de Michoacán, Selena Vázquez a la torre. La legisladora independiente dijo que el video de Rodrigo Vallejo Mora deja en total evidencia que el gobierno PRIista es totalmente ilegítimo porque fue ganado a la mala, con acuerdos entre el crimen organizado y el tricolor para arribar al solio de Ocampo. Hay muchos actores, pero el beneficiario fueron los de un partido político y esto va develando que quedan totalmente desacreditados y deslegitimados porque no ganaron a la buena. De ser la tercera parte pasaron a la primera con ayuda de esta gente. Eso es lo que queda de manifiesto, señaló. Dijo que la fracción parlamentaria del tricolor debería tener vergüenza para dar la cara a la sociedad. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. Dice Wilfrido Lázaro Medina que él nunca se ha reunido con la tuta. Sobre el video de Rodrigo Vallejo, el alcalde opina que deberá investigarse. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, asegura que él nunca se ha reunido conservando Gómez Martínez, alias la tuta, líder de los Caballeros Templarios, y opina que los videos recién exhibidos en las redes sociales y medios de comunicación, donde supuestamente el hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, está reunido con la tuta, deben ser investigados por las instancias correspondientes. Confió que las autoridades federales investiguen las supuestas videograbaciones, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mostrado capacidad para trabajar eficientemente bajo un plan que a su consideración ha dado buenos resultados, indicó. Comentó que no ha tenido tiempo de ver el video porque ha tenido mucho trabajo, de ahí que no tenga una opinión amplia. Sin embargo, supuso que la autoridad competente tendrá que revisar e investigar la autenticidad del video. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. El Partido Acción Nacional vigilará que Jesús Reina no incida en la elección de 2015. Considere líder estatal de la Albia Azul que hablar del exsecretario de gobierno es hablar con nexos, de nexos con la delincuencia organizada. El Partido Acción Nacional creará su propio observatorio electoral para dar seguimiento sistemático y cuidar, advertir y denunciar cualquier riesgo que pueda incidir negativamente en el proceso electoral 2015. Y sobre todo, evitar que llegue alguna candidatura que tenga nexos con Jesús Reina García, porque hablar de Jesús Reina es hablar de nexos con la delincuencia organizada, advirtió al dirigente estatal de la Albia Azul, Miguel Ángel Chávez Zavala. Acusó que el exsecretario de gobierno influyó en la pasada elección en los órganos electorales, por lo que hay un antes y un después de Jesús Reina, cuya sombra aún se siente en el Partido Revolucionario Institucional, por lo que dijo que es gravísimo que el tricolor solape los vínculos de sus militantes con la impunidad como si fueran parte de su cotidianidad. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Salvarela. Y hoy arrancó la campaña panista en pro del aumento del salario en más del 70%. En ese marco, el secretario de Acción de Gobierno de la Dirigencia Nacional, Albia Azul, Marco Antonio Adame, señaló que Michoacán es una prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Michoacán es una prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a fin de orientar al partido al triunfo por la gubernatura Michoacán en 2015. Dijo el secretario de Acción de Gobierno de la Dirigencia Nacional PANista, Marco Antonio Adame Castillo, quien anunció este día el arranque de la campaña en pro del aumento del salario en más del 70%. Refirió que Michoacán se ubica en la zona B del país, con un salario mínimo de 63.67 pesos diarios, lo cual arroja una ganancia mensual de 1.913.1 pesos que resulta insuficiente para atender a las familias. Informó que el sueldo ha sufrido un deterioro de más del 70% desde 1981 y es un referente inadecuado e insuficiente, por lo que los panistas plantean que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos revise este y prepare un aumento de salario a establecer. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Será el 19 de agosto cuando por fin se designe al alcalde de Lázaro Cárdenas quien sustituirá a Arquímedes Oseguera preso por presuntos vínculos con el crimen organizado. La legisladora perredista Silvia Estrada Esquivel afirmó que para este próximo 19 de agosto se designará al presidente municipal de Lázaro Cárdenas en sustitución de Arquímedes Oseguera, quien se encuentra actualmente preso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Precisó que el acuerdo del Grupo Parlamentario de Laurinegro es reunirse el próximo miércoles 6 de agosto para llegar a una resolución y definir cuál de las dos propuestas quedará como edil sustituto. Una de las propuestas es Rogelio Ortega, empresario de los medios de comunicación del puerto michoacano, y también se mantiene Manuel Barrera, síndico municipal. Afirmó que la intención del PRD es que la propuesta que se mantenga sea la más consensada y favorezca a los habitantes de Lázaro Cárdenas, que sea una persona que sea bien recibida por la ciudadanía y no solamente por los perredistas, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. Los problemas económicos de Michoacán han obligado a parar algunas obras públicas, así lo reconoce el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jaime Camacho Moreno. Los problemas financieros que enfrenta el gobierno de Michoacán han generado que algunas obras públicas de infraestructura se hayan detenido, señaló Jaime Camacho Moreno, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, quien además indicó que en próximos días tendrán un diagnóstico de las obras para determinar las prioritarias debido al corto tiempo que le queda a la administración estatal. En entrevista con respuesta, expuso que debido a que tienen tan solo 15 días de haber llegado al cargo, en sustitución de Francisco Ángel González Ochoa, ha girado la instrucción de que cada dirección de la dependencia presente un informe de los avances y retrasos que se tienen en cuestión de construcción de obra. Hay problemas económicos que han generado que varias obras estén detenidas. Estamos informándonos para realizar un diagnóstico y esperar para saber las instrucciones del gobierno del estado para determinar las prioridades a atender. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Hoy fue aprobada la Ley de Salud Mental que incluye la consolidación de una red de servicios que van dirigidos a disminuir los costos sanitarios y a mejorar la calidad de vida de la población. Con 26 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, el Congreso de Michoacán aprobó la Ley de Salud Mental, dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social. Manifestaron que dicha iniciativa está encaminada a mejorar la salud mental de la población michoacana con la visión de consolidar una red de servicios de salud mental comunitaria de calidad, vanguardista, basada en el respeto a los derechos humanos, cuyos resultados se ven reflejados en una disminución de los costos sanitarios y una mejora en la calidad de vida de la población, además de contribuir en la mejora de la salud mental, llevando a cabo acciones de prevención, atención y rehabilitación integradas en una red de cobertura amplia con la modalidad de atención breve y participación comunitaria, a fin de potenciar la reinserción laboral y social de quienes padecen enfermedades mentales. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán firmó un convenio con Irimbo. Actualmente esta institución educativa cuenta con 56 firmas de convenios con diferentes municipios. Este martes, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y el municipio de Irimbo firmaron un convenio para que los egresados de bachillerato puedan estudiar alguna de las cinco licenciaturas que ofrece la universidad de forma virtual. David García Zamudio, secretario del Ayuntamiento de Irimbo, explicó que en el último censo se registraron 1.521 alumnos egresados de bachillerato, por lo que este convenio beneficiará a todos aquellos que se les complica seguir con sus estudios, ya sea por situación económica o laboral, beneficiando, además, a los municipios vecinos de Ciudad Hidalgo, Marabatío, Tuxpan, Ocampo, Angangueo, entre otros. En Irimbo habrá un centro de la Univim con 10 computadoras para los alumnos que decidan estudiar una de las cuatro licenciaturas como turismo sustentable, seguridad pública, evaluación y desarrollo ambiental e ingeniería en desarrollo agroindustrial, además de la maestría en competencias pedagógicas para la acción educativa. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Espera el edil Wilfrido Lázaro Medina que para el 30 de septiembre Armando Manzanero engalane la noche moreliana. Fue instaurada la Junta Patriótica Independencia de México, la cual tiene la finalidad de planear la programación de eventos cívicos y de las fiestas patrias en Morelia, en las cuales destaca el Bicentenario de la Muerte de Mariano Matamoros, el Grito de Dolores y el Natalicio de José María Morelos y Pavón. Este último suceso festejado con alegría cada año por los morelianos, de ahí que para este año el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina espera confirmar la asistencia de Armando Manzanero. En el patio principal del Ayuntamiento de Morelia, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, declaró formalmente instauradas las mesas de trabajo que fueron divididas en cuatro temáticas, cívicos, deportivos, cultural y promoción, donde representantes del gobierno federal, estatal, municipal, asociaciones civiles, empresarios y medios de comunicación conformarán la lista de eventos que en el mes de septiembre se ejecutarán. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela. Han sido regularizados 26 estacionamientos públicos en Morelia. Sin embargo, unos 30 que se ubican en la periferia de la capital michoacana siguen operando en la ilegalidad. Del 2012 al 2014 se pasó de 76 a 102 estacionamientos públicos en Morelia. Esto porque se llevó a cabo una regularización, ya que 26 de ellos operaban de manera irregular. Según dio a conocer Leticia Farfán Vázquez, regidora e integrante de la Comisión de Fomento Económico del Ayuntamiento. Explicó que se prevé que existan alrededor de otros 30 estacionamientos irregulares que se ubican en la periferia de la capital michoacana y que operan de manera ilegal. Iniciamos con 76 estacionamientos y cuando nosotros hicimos el barrido, detectamos que había muchos funcionando sin licencia. Nosotros nos imaginamos que sí hay más, pero que les dan las alertas cuando nosotros hacemos el recorrido. Aproximadamente debe de haber unos 30 funcionando de manera irregular y que se encuentran ubicados afuera de la periferia de Morelia. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Yo le agradezco como siempre el favor de su atención, le espero mañana aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.